Ya a los cinco en el punto. ¡Listo! Se abrieron las puertas en la primera carrera dominical. Tiene retraso Princheraff y queda en el último puesto. Va My Thinking May a liderar el grupo por primera línea, colocando medio cuerpo al frente sobre Fairline, que está en el segundo, a dos de la delantera. En el tercero lo hace First Time. Para el cuarto puesto, a unos siete de la punta, queda convergente y a unos doce del primer lugar. Continúa en el último Princheraff. Del primero al último, hay aproximadamente Itero, doce cuerpos. Veintidós segundos, cuatro quintos, el primer cuarto de milla. My Thinking May adentro, está dominándole con José Gilberto Hernández. La presión afuera de Fairline con Larry Mejías al pescueso. En el tercer lugar, aproximadamente a dos y medio de la punta. Continúa First Time, penúltimo. Intenta adelantar convergente y Princheraff en el último puesto. Al frente, la lucha entre My Thinking May y Fairline. Fairline por fuera, My Thinking May adentro. Más adentro aún trata de conseguir el pase convergente. Y por fuera, First Time. Cuatro se alinean por la punta cuando enderezan ya. En terrenos de la recta definitiva. En 45 segundos, cuatro quintos. Vienen a luchar la punta los del excelso. Adentro convergente y por fuera, First Time. Convergente coloca medio cuerpo en la punta. First Time en el segundo. Trata de acosarlo por la parte exterior de la cancha. Restan 100 para la sentencia. Se cruzó de línea ahora en el segundo. El ejemplar First Time al frente. Convergente con cuerpo y un cuarto en la punta. Se les viene el tres. Convergente ganó. Convergente. Cuerpo y un cuarto sobre First Time en el segundo. Frontline para el tercero. En el cuarto arriba. Princheraff. Cierra la pizarra. My Thinking Bay. Quinto y último. Victoria, amigos, para el descendiente de Vacation en Huasca. Por Slider Ups. Con la silla de Jaime Lugo. La preparación del pollito José Luis Balzán. Convergente es el ganador de esta primera carrera dominical. Prueba sometida a observación por los señores comisarios. El segundo puesto para First Time ante los parciales. 22-4, 45-4, 1-12-1, los 1.200, los 1.400, seguro 26-4. Con remate de 14-2 en los últimos 400 metros. 200 metros. Comenta Manuel Rodríguez. Bueno, la partida no fue buena para Princheraff. Vean cómo el ejemplar no brinca bien. Vean, se queda, no sé, vean. Ah, no, se fue de manos. No, es que se fue de manos. Si podemos ver eso, nuevamente la salida ahí en cámara lenta, mi querido Esca, para ver al número 5. Vean cómo se va de manos por completo Princheraff. Y allí, por supuesto, se quedó sin opción el pupilo de Luis Peraza. Vean cómo el ejemplar Princheraff, sí. Y pues queda allí el agua, el charco, los detalles que adelantábamos podían suceder. Son seres vivos estos ejemplares. Princheraff allí cuando fue a arrancar, ven cómo se le doblaron las patas delanteras. Y le costó arrancar. Y con todo y eso, este ejemplar se recuperó para ocupar el cuarto puesto. Pero allí quedó desconectado el grupo. La velocidad de My Thinking May y Ferland. Y de esta lucha se beneficiaron Convergente y Feirstein. Feirstein por fuera, Convergente por dentro al giro de la curva. El Pocho Lugo no tuvo temor en buscar líneas internas. De hecho, cuando estaban girando el chequea, a ver si Princheraff, que era el que venía último, se atropellaba por allí. Y creo que este movimiento en la curva, Jorgenis, lo que ahorró terreno, el Pocho Lugo con Convergente por líneas internas, Feirstein fue el que giró más abierto, pudo marcar diferencia. Además, vean el Pocho como sube líneas. Ahora para defender la carrera, vean allí Feirstein, el primero de izquierda a derecha, Convergente al lado de él. El Pocho defendiendo la carrera. Parece que no llega a cruzar, aunque al final Jonathan Arai decide buscar adentro. El Pocho va más afuera, los dos del Excelso vienen a definir, pero Convergente gana su segunda competencia de manera consecutiva. En efecto, Manuel, fue clave esa movida de Jaime en el giro de la última curva, colarse por los palos, por líneas internas, para pasar a dominar a este grupo. Y la presión afuera de su compañero de divisas, el ejemplar Feirstein, tratando de darle alcance. Pero, en efecto, repito, la movida de Jaime Lugo en el giro de la última curva, fundamental, clave, pues, para conseguir esta victoria, ¿no? Sí. Y vean allí la diferencia del físico, ¿no? De Convergente, un ejemplar de 490 kilos con Feirstein. Y creo que eso también pudo marcar diferencia, ¿no? El físico. El tercer lugar para Fairline. El cuarto puesto para Prinsheraf. Quinto, My Thinking May. Y así, el orden del primero al quinto. Ya están los parciales que ya decía Jorgenis. 22-4, 45-4, 72-1. Y tiempo final de 86-4. También, como comentas, Manuel, esa pelea, ¿no? Entre My Thinking May y el ejemplar número 2, Fairline, pues, se favoreció a estos ejemplares que venían detrás del paso, esperando el momento, ¿no? Y esto nos permite también comentar, porque cuando hay este tipo de pistas por la lluvia, algunos fanáticos dicen que los ejemplares velocistas siempre ganan. Le favorece, sí. Y no es así. No fue así. Vean acá, My Thinking May y Fairline, intentaron ellos escaparse, pero ¿qué va? Convergente vino detrás de la velocidad. Ahora, Convergente se vio muy cómodo con el fango, ¿yo? Sí. Que era lo que también señalábamos en la antesala, que hay ejemplares que les va mejor con este tipo de pistas, que se sienten cómodos, que se sienten agradados, con la lluvia que no les afecta. Y Convergente, desde el momento que empezaron a girarse, se veía muy bien este ejemplar. Parece que la lluvia lo repotenció y le daba energía al momento de correr. Ahora, también la habilidad de Lugo y Arai, ¿no? A bordo de estos ejemplares que observamos en este momento. Ambos yokis buscando el espacio para evitar esos terronazos, ¿no? Evitar el fango, ¿no? Que le cayeran a cara o en el rostro a estos ejemplares para que evitaran ser amugados, ¿no? Y lo hicieron muy bien, porque Convergente venía por dentro, Fierstein venía por fuera, en ningún momento se colocaron detrás de Maesthekin Kimé y Fairlane para cuidarse de eso que señala Jorgeni, y eso los benefició al momento de girar, y por supuesto vinieron a decirles el excelso. Otra victoria para José Luis Balsán con este stud, ha sido un gran comienzo para Balsán como entrenador de estos ejemplares. Es así, Manuel. Y esta yunta de Lugo y Balsán muy efectiva. Sí. El otro Maesthekin era entrenado por Juan Carlos García, pero en esta ocasión el triunfo para José Luis Balsán. Repito, a quien le está yendo muy bien en el inicio de esta etapa como entrenador del stud ex-excelso de la familia Fermín. Tenemos preguntas. Así es. ¿Quién será el jinete ganador de la última estadística del año? ¿Y qué dice la etiqueta? ¿Qué dice la cajita, Manu Rodríguez? ¿La cajita? ¿Qué dice? La cajita de Instagram. Bueno, vamos a empezar a leer. Dice Luis Enrique. Saludos y bendiciones para todo el equipo. Sin duda que Robert Capriles será el ganador. Ese de Luis Enrique está contigo, Jorgeni. Ajá. Dice Luis Rod Navarro, Puello Jr. Mientras descargue será ganador del último meeting. Saludos desde el cafetal. Luis Rod. Edgar Berbesi dice, buenas tardes. Saludos cordiales para todos. Jonathan Aray. Dice Edgar Berbesi. Y Ángel Doble dice, Franklin Puello Jr. Enelis dice, buenas tardes, equipo del club hípico. El ganador será el general Jaime Lugo. Ajá. Alejandro dice, por acá, buenas tardes, muchachos. Para mí, Franklin Puello Jr. Saludos, Manuel. Manuel. Ronnie Salazar dice, Emerson Medina se lleva este meeting. Mi línea rompe paradigmas en la quinta válida. Y Mary Lugo dice que será Jaime Lugo. Rompe paradigmas en la línea de Fermín. La línea de Fermín. Bueno, seguimos acá. ¿Hay más mensajes? OK. Recuerden interactuar a través de la cajita en nuestro... Lo más nos vemos. Gracias.